He estado ya en el cine viendo la nueva película de Christopher Nolan, pues me ha gustado. Muchos de los que ya me seguís, ya sabéis que este director es mi favorito de toda la parrilla. Antes de nada, para los que entréis nuevos en el vídeo, avisar de que el vídeo no contiene spoilers de ningún tipo sobre esta película. Vamos a centrarnos sobre todo en el apartado de los efectos, ¿vale? Vamos a hablar principalmente de la parte de los efectos. Creo que Christopher Nolan como director está prácticamente en otra liga. Es un director que saca lo mejor de cada actor. Mucha gente no habla de este apartado de los directores cuando hace sus críticas. Y es la importancia de los directores a la hora de realizar los casting de actores y actrices para sus películas. Christopher Nolan en esto es un maestro. No vais a ver una sola película de este director en el que tenga un mal casting de actores. O sea, parece que todos los personajes que él crea pone actores a los que les queda el personaje como un guante. En esta película no iba a ser menos. Mucha gente tenía dudas con Robert Pattinson. Yo estaba completamente seguro de que Robert Pattinson iba a hacer un papelazo en la película. Así ha sido. O sea, Robert Pattinson está que se sale. En fin, que la película me ha encantado. La película me ha fascinado. Pero la razón de este vídeo es para hablar principalmente de sus efectos. Antes de que se estrenase la película ha pasado algo bastante interesante. Nolan ha recibido un montón de críticas por unas palabras que dijo que básicamente lo que vino a decir es que su película contiene menos planos que una película de comedia. No fue exactamente lo que dijo. Exactamente lo que dijo es que probablemente su película contenía menos planos, menos planos de VFX que los de una comedia actual. Con esto se desató un montón de polémica como que este director está en contra de los VFX. Y lo cierto es que no está equivocado. O sea, Nolan no está equivocado. La película dura dos horas y media. Es una película bastante larga para ser cine comercial. Y cuenta con 280 planos que incluyen VFX. Además, no se ha utilizado croma. No han utilizado cromas para reemplazar los fondos. Esto es sin duda de elogiar. Esto es para elogiar tanto al supervisor de efectos, el de efectos especiales, efectos prácticos, ahora vamos a este punto, como al supervisor de efectos visuales. Los dos supervisores han hecho un trabajo junto a este director excepcional para que esto suceda. Estamos hablando de un hito en el cine. ¿Por qué dice Nolan que su película probablemente contiene menos efectos que una comedia? Porque es que esto es así, esto es cierto, esto es lo que está pasando ahora en el cine. Estamos viendo como películas de cine independiente, como pueden ser películas como Parasite, también películas de producción española, o en fin, películas de comedia. Estas películas siempre incluyen trabajo de VFX o de efectos visuales. Y todas suelen tener, a lo mejor, más de 500 planos de VFX. Estamos hablando de que Nolan ha hecho una superproducción de Hollywood con 280 planos de VFX. Podemos compararla con una película como Los Vengadores, como Avengers, que suelen tener alrededor de los 2000 planos de VFX. Creo que esto es un punto a elogiar y no a criticar de este director, porque en una industria en la que muchas veces se critica el exceso de efectos visuales, es una crítica en la que en parte puede estar de acuerdo, en parte puede estar desacuerdo, esto podría dar para otro vídeo. Nolan entiende que su forma de hacer cine es otra, su forma de hacer cine es una forma más tradicional, en la que quiere utilizar los efectos visuales como una herramienta única y exclusivamente cuando no le queda otra solución. Todo lo demás lo va a hacer mediante el uso de efectos prácticos. Todo lo que pueda hacer Christopher Nolan con efectos prácticos, con set de rodaje, con efectos de explosiones reales, fuegos artificiales, etc., todo lo va a hacer así. Si no le queda ningún otro remedio porque el supervisor de efectos, el supervisor de efectos prácticos o de efectos especiales, le dice, oye, mira, es imposible hacer esto de forma real, pues entonces Nolan acude al supervisor de efectos visuales y le consulta a él, vale, no podemos realizar esto de forma real, entonces dime cómo podemos hacer que el rodaje sea lo mejor posible para después integrar los efectos visuales. Ya os puedo decir que a nivel de efectos es una auténtica maravilla, pero para hablar de los efectos es muy importante que primero hablemos del director. Tenemos que entender cómo es Nolan o cómo le gusta dirigir a Nolan. Lo primero que quiero comentar sobre Christopher Nolan es que es un director de la parrilla actual que es muy peculiar, tiene un estilo muy definido en su dirección. Esto también le pasa a Tarantino, le pasa a Scorsese, le pasa, bueno, o le pasaba a Kubrick. Son directores que cuando tú pones una película y la empiezas a los 10 segundos, o sea, 10 segundos de película ya sabes de quién es esta película, por quién está dirigida. ¿Esto por qué pasa? Pasa porque el director tiene un estilo muy definido y esto no es nada sencillo de lograr. Es súper complicado lograr tener un estilo muy definido en un medio audiovisual. Pues Christopher Nolan obviamente lo tiene. Todas las películas de Nolan se caracterizan además por ser películas con una dirección muy elegante. Pero es que esto me parece que es súper interesante. Es que Nolan también es un tipo muy elegante ya de por sí. O sea, su forma de vestir, Nolan es un gentleman, ¿vale? O sea, siempre va a los rodajes de traje, siempre va muy bien vestido, muy bien peinado. Lo que él extrapola para los demás lo plasma en sus películas. Hace un cine extremadamente elegante. Incluso en esta película de Tenet los actores van como pinceles. También lo vimos en Origen, lo vimos también en, por supuesto, la trilogía de Batman. Interestelar no, obviamente, porque es una película que era más espacial. Pero aún así la dirección siempre mantiene cierta elegancia, cierta consonancia. O sea, todo es como una melodía muy épica en el cine de Nolan. Que te puede gustar más sus historias, te puede gustar menos, que a lo mejor luego en montaje recorta o no recorta, etc. Estoy hablando de la forma de dirigir del director. Y es una forma de dirigir muy característica. Lo que hace Nolan también con los efectos es que esta elegancia de trabajar, esta forma tan profesional y tan al milímetro de trabajar la plasma en los efectos. Dando de resultado que solamente 280 planos incluyen efectos visuales. Es decir, efectos que están generados por ordenador y todo funciona con una consonancia perfecta. Es decir, solamente hay efectos visuales donde hay que usarlos. Y vaya si había que usarlos. Hay una secuencia de la película que a mí me estaba explotando la cabeza con lo que estaba viendo. O sea, es una salvajada. Solamente me ha impresionado tanto esta secuencia como puede ser a lo mejor la batalla del Señor de los Anillos, la batalla final. O a lo mejor también la batalla de Endgame. O quizá también, por supuesto, hablar de otras producciones de Nolan. Lo impresionante que era la ciudad de Oreje cuando se empezaba a doblar y venía la ciudad hacia cámara. O el agujero negro de Interestelar. Si os fijáis, Christopher Nolan ha regalado muchísimo a los efectos visuales. Que van a estar ahí para la historia del cine. Esto es así. En mi opinión, quiero que Contenet ha conseguido lo mismo. Esta secuencia final es una cosa que yo nunca había visto en el cine. Cómo está planteada la calidad de los efectos. Cómo se mezclan los efectos prácticos con los efectos visuales. Porque obviamente hay partes que tú ves que dices, vale, esto es un efecto visual. De otra forma no podrían haberlo hecho. No había otra forma de hacerlo. Y cuando ocurre esto, simplemente es genial. Yo que soy un artista con varios años de experiencia, era muy difícil poder distinguir que estaba siendo lo digital de lo real. Buenísimo. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que cuando estamos hablando de esto, es una de las cosas de las que hablé en mi primer vídeo. Es que estamos hablando de los efectos invisibles. Y Nolan ha hecho que todos los efectos visuales de esta película sean todos efectos invisibles para que el espectador no sepa que es real y que no lo es. Y que piense que absolutamente todo lo que está viendo es real. De hecho, si veis los making of, han estrellado un avión contra un hangar. Vamos a ver, Christopher Nolan hace cosas que son una locura. Ya me diréis qué sentido tiene estrellar un avión contra un hangar cuando, obviamente, hacer esto de forma digital, estoy convencido de que es mucho más barato que comprar un avión y estrellarlo. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Pero aún así, han preferido hacerlo así porque queda más real. En unas entrevistas que he visto sobre él, Nolan respeta muchísimo al espectador. Dice que una persona que vaya a ver una película puede reconocer perfectamente algo cuando está animado y cuando no lo está. Por esto mismo es por lo que él opta por hacerlo todo de la forma más realista posible. O sea, que sea todo real. Para que en ningún momento el espectador se sienta fuera de su producción o que de alguna forma desconecte de la historia que le está contando. Si os acordáis de lo que hice en el anterior vídeo hablando sobre los Oscars de efectos visuales, los efectos visuales deben ser siempre una herramienta para ayudar a contar una historia y no al revés. Los efectos visuales no tienen que contar una historia. Nosotros cuando trabajamos no queremos que nuestros efectos sean visibles. No queremos que estéis viendo una película y digáis, eso está hecho por ordenador. O, wow, qué bien está hecho por ordenador. No, 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 eso está mal. Nosotros lo que queremos es que veáis un efecto y que os impresione muchísimo dentro del contexto de la historia. Y esto es una cosa que creo que con esta producción lo han logrado. Esto me lleva a decir una cosa, esto es una opinión mía puramente personal. A lo mejor cuando esto se dé pues me he equivocado, pero creo que Tenet va a estar nominada a los efectos visuales. No sé qué otras producciones van a ver, de momento he visto Power de Netflix que también está genial. Bueno, también se tiene que estrenar Mulan, se tienen que estrenar más películas todavía este año. Pero creo sinceramente que Tenet, ya por lo que he visto, tiene muchas papeletas de ganar el Oscar a mejores efectos visuales. Si os fijáis, la trayectoria que han seguido los Oscars siempre ha sido como dar los trofeos al premio de mejores efectos a las películas que hagan una combinación entre efectos prácticos y efectos visuales. Ya lo vimos con 1917 por usar una técnica de efectos prácticos con efectos visuales. También con películas como Ex Machina, otra película que, bueno, en fin, creo que tenéis todos que ver. Para lo que veis también lo que es un trabajo súper elegante y súper preciso de efectos. Tenet cumple todos estos requisitos, de verdad, o sea, cumple todos los requisitos que creo que le gusta a la gran academia del cine. Y es ver que una película utiliza efectos, tanto prácticos y visuales, para apoyar la trama de una historia y, sobre todo, efectos visuales que están apoyando los efectos prácticos. Esta es la forma que tiene Mulan de contar su cine, esta es la forma que tiene este director de contarnos sus historias. Creo que una vez más lo ha hecho genial. Nos ha regalado una secuencia que una vez más creo que pasará a la historia del cine, como ya lo hizo el agujero negro de Interestelar, o la ciudad está doblándose de origen. No os voy a decir qué secuencia es. Cuando vais a verla o los que ya la habéis visto sabéis perfectamente de qué es lo que estoy hablando. Y es una genialidad. Es una genialidad y es una auténtica pasada. Esto es mi opinión personal como un artista de efectos visuales sobre esta película, sobre Tenet, sobre la polémica que ha tenido con los efectos visuales, de las palabras de Nolan que fueron mal interpretadas. Es un director muy particular que respeta muchísimo sus producciones y cuando le he visto hablar sobre efectos visuales, por ejemplo, cuando he visto sus entrevistas hablando de los supervisores de efectos que le apoyan, tanto el de prácticos como el de visuales, siempre hablo con muchísimo respeto de ellos y de hecho hay un estudio llamado Double Negative que tiene su confianza, que creo que es el estudio de confianza de este director porque básicamente hacen todas sus películas. O sea, no era siempre que hace una película, Double Negative o Double Negative es el estudio encargado de realizar sus efectos. Así que nada más gente, que espero que os haya gustado un montón este vídeo, que hayáis aprendido también muchísimo sobre todo lo que está hablando de efectos visuales, efectos invisibles, efectos especiales, para que veáis un poco también todo lo que hay detrás de estas producciones. Creo que es un tema que realmente es fascinante. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo y si os gusta el contenido que hago, os podéis también suscribiros al canal con el botón de ahí abajo para que sigáis viendo más vídeos que voy haciendo. También me podéis seguir en mis redes sociales, arrobaectorvfx, tanto en Instagram como en Twitter, así como en mi Twitch de Esperando el Render, donde estoy haciendo streamings todos los domingos a las 8 de la tarde. También os espero por allí, por mi Twitch. Y compartir este vídeo con vuestros amigos que hayan visto la película o que tengan dudas de ir a verla, pues si tienen alguna duda, de verdad, ir a verla merece muchísimo. La Pena es una película que tiene que ser palomitera, tiene que ser vista en la sala de cine con palomitas y una Coca-Cola, es lo que se merece de verdad. Dejadme en los comentarios también a vosotros qué os ha parecido, estáis de acuerdo con mi opinión, pensáis algo distinto, criticáis también quizá lo que ha dicho Nola respecto a los efectos o tenéis una opinión distinta a la mía. No lo sé, pues si me lo podéis dejar en los comentarios, podríamos tener por allí también una pequeña charla. Ya sabéis que me encanta responderos, siempre estoy también respondiendo los comentarios, así que también nos vemos por allí, gente. Y nada más, gente, que me despido, que os mando un saludo y chao, chao.